En el día de ayer, ciertamente tuvimos una amenaza al funcionamiento de nuestra democracia. Queremos que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial de Colombia sepa que el Congreso de la República está al otro lado de la Plaza de Bolívar acompañándoles y que defenderá nuestra institucionalidad. Que no dejaremos que nuestra democracia perezca y que los incendiarios y los depredadores no amenacen con estas fórmulas de presión y de violencia a nuestra institucionalidad.